Mira, ahora estamos en una planta y no lo puedo. Ah, ya mi corazón. Listo, entonces vamos a... ya sabremos todo. ¿Listo, mis amores? Entonces habíamos quedado en la página 70, ¿listo? Entonces yo voy a buscar la página 70. Los papitos que no tengan el libro, entonces... Los papitos que no tengan el libro, no se preocupen, pueden entonces ir desarrollando la guía. O sea, lo que vamos desarrollando lo van haciendo en un cuadernito. Y si la mamita nos hizo el favor de escanear las hojas y enviarle a los papitos para que puedan imprimir, pues sería mejor. ¿Listo? Vamos en la 70. Una 70, ¿listo? Entonces vamos con la 70, ¿listo, mis amores? Yo les estaba diciendo que los papitos que no tienen el libro, entonces vamos a trabajarlo en un cuadernito. Entonces hacen la actividad, dibujan, ¿listo? No hay problema, ¿listo? Mientras los otros papitos nos comparten las copias para que puedan tener las impresas y puedan trabajar para la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, ¿me escuchan bien los papitos? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede prender el micrófono y decirme si me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Se escucha bien. Perfecto, ¿listo? Entonces en esta guía, vamos con la 70, ¿listo? La 70 dice, en el metafacto, en el rectángulo, acá, mire, en esta parte donde dice mujer de tercera edad, ¿te acuerdan que el rectángulo significa que es la noción? Lo que quiere decir lo que vamos a hacer, digamos que pronto son figuras geométricas, que son los colores, que son personas, entonces aquí va la noción. ¿Qué es la noción? Entonces dice mujer de tercera edad, ¿listo? Entonces dice, colorea las imágenes de las mujeres de la tercera edad y escribe dentro del metafacto las X que pertenecen. Entonces, vamos entonces, mire, X2 es una mujer de tercera edad. Escribimos con nuestro lápiz acá, X2, dentro del triángulo, donde estoy señalando, dentro del triángulo, escribimos X2 y la otra señora, la otra abuelita, X3, X3, ¿listo? Y vamos a colorearlas de amarillo. Dice que debemos colorearlas de amarillo. Entonces coloreámoslas todas de amarillo, no importa la carita, la cartera, todo, todo. Dice coloreémoslas de amarillo, ¿listo? Listo, eso, la mamita de Samuel, la mamita de Samuel, ¿señora? No, es de amarillo, pues, pero acá, pues no, aquí no dice, sino dice colorear. Sí, colorean como ustedes quieran, entonces, no hay problema, no hay problema, colorean como quieran, colorean las abuelitas de la tercera edad, la mujer de tercera edad. Listo, no sé qué pena, ¿de amarillo dijiste? No, el color que ustedes quieran, el color que quieran, el color que deseen. ¿Listo? Eso, la mamita de Samuel Urrea está por ahí. La mamita de Samuel Urrea. Los que no tengan el libro, entonces, por favor, hacen el dibujo. Emanuel, ¿tú tienes el libro, mi amor? Entonces, dibuja, escúchame, mi corazón. Señor. Mira, entonces, vas a hacer el mentefacto, mi amor, haces el triángulo y el rectángulo de debajo, ¿listo? Le dice a la mamita que te ayude. ¿Listo ya? Eso, ¿listo? Espérame un secondito. ¿Cuál es el libro, mi amor? Y entonces, acá, escribes X2 y X3. ¿Todos escribieron X2, X3? ¿Listo? Martín, ¿cómo va? Martín de la Cruz, ¿bien? Los que ya terminamos, esperamos un ratito. María Ángel. Vamos bien, Martín. Muy bien. Samuel González, ¿cómo va, príncipe? ¿Listo? Muy bien. Mami. Mami. Samuel Mateus, ¿bien? ¿Listo? Sarita, Sofía, ¿tienes que mirar? Mami. Mami. Samuel Rubio. ¿Bien, princesa? Samuel Rubio. Martín Romero. Muy bien, listo, corazón. No, tranquilo, yo estoy esperando, estoy mirando quienes están trabajando. Esteban Torres, ¿cómo estás, príncipe? ¿Cómo estás, príncipe? Muy bien, príncipe. Samuel Terreros, ¿cómo va con el libro, príncipe? ¿Vamos ahí? Profe. Soy malurrea. Ya, profe. Listo. Muy bien. Bueno, listo, mi corazón. ¿Listo? Tomás, Samuel Pérez, ¿está por ahí? ¿Listo? Muy bien. Listo. Martín Romero, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo soy ya, Timene. Bueno, listo. Profe, señora, ¿puedes aceptar a Isabela Ramos? Por favor. Listo. Gracias. Vale. Isabelito. A ver, a ver, a ver. Dos participantes. Listo, está Carlos e Isabela Ramos. Listo, perfecto. Ya las acepté. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, para Isabela Ramos y para Carlitos que acabaron de llegar. Entonces, estamos trabajando la página 70. Entonces, estábamos diciendo que en el mente facto está mujer de tercera edad. Entonces, escribimos X2 dentro del triángulo y X3 dentro del triángulo. Y las coloreamos. ¿Listo, Carlitos y Isabelita Ramos? Listo. Vamos a esperar tres minuticos para ellos que están terminando. ¿Listo? Esperamos un ratito, príncipe. ¿Listo? Y ya vamos a empezar con esta, pero esperen, con calma. ¿Listo? Eso. Isabelita, ¿escuchaste lo que te dije, mi amor, lo que había que hacer? Sí, señora. Listo, princesa. Lice, ¿tienes el libro, princesa? Sí, señora. ¿Ya lo hiciste, mi muñeca? ¿Cómo está? Sí, señora. Muy bien, mi muñeca. Eh, Julieta Rivera. ¿Ya tiene las copias, mi muñeca? Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Listo. Eso. Muy bien. Sí, señora. Listo. Perfecto. Bien, mi Julieta. Y vamos haciendo una carpetita con esas copias, los que no tienen el libro. ¿Vale? ¿Listo? Carlitos, ¿sí escuchó lo que te dije que había que hacer? Listo. Bien, príncipe. Muy bien. Listo. ¿Listo? Bueno. ¿Podemos continuar con la siguiente o espero un ratito más? Eh, profe, espera un momento, porfa. ¿Cómo estás, profe? Listo. Tranquila. No te preocupes. Esperamos. No te preocupes que esperamos. Listo. Listo. Gracias. Escuché que me estabas llamando, pero estaba como ocupadita. Ya estamos con el niño avanzando en el libro, profe. Gracias. Bueno, listo. Listo. Cualquier cosa me avisa y yo te paso las hojitas para que la respuesta. ¿Listo? Listo, profe. Me estuve apoyando en la página y ya jugó ayer y todo. Estuvo muy chévere. Gracias, profe. Listo, gracias. Y gracias a las hojitas por la guía también. Muchas gracias. Bueno, listo. Sí, señora. Listo, vale. Gracias a ustedes por la paciencia y por la colaboración. Profe. Dime, corazón. Ya terminé. Esperamos dos minutitos para que los demás terminen. ¿Vale, mi amor? Bueno, profe. Papito, mientras tanto ya les envié el link para mañana en matemáticas de Google Meet. ¿Listo? Para que mañana empecemos con matemáticas con la nueva plataforma. Listo, profe. Gracias. Y también envié los materiales que necesitamos para el día viernes para la lúdica en artes. ¿Listo? Para que miren entonces el anuncio. Para que miremos qué materiales necesitamos. Bueno, miremos dos minutos más y listo. Empezamos. Profe. Dime, corazón. Ya terminé. Esperemos dos minutos mientras terminen las demás. Ya, momentico. Ya acabé, profe. Muy bien, príncipe. Muy bien, princesa. Muy bien, príncipe. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta página. Dice, dibuja la X junto a las figuras que pertenecen al mente facto y escribe el número que les corresponde. Entonces vamos a hacer, dice que escribamos al frente, o sea, al frente de estas, aquí al ladito de estas. Al frente no, aquí al lado porque está aquí al ladito. ¿Listo? Entonces, dentro de acá está X2, X4, X5. Dice que son rectángulos. ¿Este será un rectángulo? No, no, no. ¿Cierto que no? ¿Este es un rectángulo? Sí, 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 cierto que sí. Entonces acá escribimos al frente X2. Espera, a ver si yo puedo escribir acá. A ver. Ah, sí, sí puedo. Ay, me salí. Listo. Ay, me salí. Pero busco la página. Mientras tanto ustedes ya van a escribir. Es que cuando tú te sales, es que se me vuelve. Bueno, mi corazón. Listo. Y vamos acá. Entonces. Ay, no. Creo que no puedo dibujar. Bueno, entonces yo les explico y ustedes dibujan, ¿vale? Escriben, perdón. No puedo escribir. Porque ya sabemos escribir. Sí, claro que sí. ¿Qué saben? Claro que sí. Igual yo les voy a poner a escribir lo que ustedes ya saben. No se preocupen. ¿Listo? Bueno. Entonces les estaba explicando que acá, aquí en este frente del igual, vamos a escribir X2. Al frente del rectángulo azulito, vamos a escribir X2. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Sigue como un círculo verde. ¿Será un rectángulo? No, no, no. Cierto que no es un rectángulo, es un círculo. Entonces lo dejamos quietico. Es un rectángulo. Que este también es un rectángulo. No es un rectángulo. Apaguemos micrófonos, por favor. Juan Pablo, gracias. ¿Listo? Entonces acá escribimos X4. Al frente del rectángulo azulito claro, escribimos X4. Y el último, X5. Y el último, X5. El rectángulo azul como otros o azulito, escribimos X5. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahí vamos todos? ¿Está bien? ¿Muéstrase? Sí, señora. Eso. Sí, señor. Miren acá. Entonces, vuelvo y les explico. Acá escriben X2. Al frente, acá donde les estoy mostrando. X2. X4. Y X5. ¿Listo? Son las X que están aquí adentro del mentefacto. Las escribimos acá al frente. ¿Listo? ¿Todos vamos bien? Si alguien está atrasado, por favor, papito, se prende el micrófono y me dice. ¿Listo? Bien, Gabrielita. Profe, en la página anterior, dentro del mentefacto, hay que escribir las X de las mujeres de la tercera edad, ¿cierto? Sí, señora. Sí. X3 y X2. Dentro del mentefacto escriben X2, X3. X3 y X2. Vale. Gracias, doctor. Vale. Sí, señora. ¿Listo? 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 ahí, ¿necesitan un poquito más de espacio o estamos bien? ¿Bien? ¿Podemos continuar o no? ¿O espero? ¿Ya se voy bien? ¿Déjame? Déjame ver. ¿Quién me está mostrando? Juan Pablos. Listo, mi amor. Acércala un poquito a la pantalla más. Súbela un poquito. Súbela, súbela, mi corazón bello. Pero yo no veo que, o sea, escribiste aquí al frente, es que no se ve bien mi corazón. Acá escribiste X2. Listo. Coloca el libro en una mesita. Sí, señor. Ah, bueno, listo, mi corazón. Listo. Listo, Samuel, ¿vas bien, príncipe? ¿Sí? ¿Carlos, va bien? ¿Carlitos, va bien? ¿Elen, ¿cuál va bien? ¿Por qué conocen las señoras? Yo ya terminé la príncipe. Bueno, Isabelita, ¿bien? Listo, bien. Emanuel, ¿cómo vas? Bien, profe. Yo ya terminé, profe. Listo, muy bien. Lice, ¿cómo vas, princesa? ¿Bien? Listo. Julieta, ¿cómo va? Muy bien, Mariana. Bien, Mariana. Bien. Julietica, ¿cómo va? Muy bien. Eso, princesa. Muy bien. Si quieres, pues, más tardecito colorear los rectángulos. ¿Listo, muñequito? Y haces una carpetica, muñeca. Miguel Ángel, ¿cómo va, príncipe? ¿Bien? Bien. Bueno, Lina. Samuelito Mateus, ¿cómo vas? Les ha preguntado. Si le decís, ¿tú por no pones a...? No. Samuelito, se está distraído. Te estoy viendo. Tú te pones a mirar con los lápices. Te pones a saltar en el sofá. Y no. Así no es en casa. No pones a mirar. Listo, mi corazón. Samuel González, ¿cómo vas, príncipe? ¿Bien? Dedito arriba si vas bien. Bien, dedito arriba. Samuel, ¿cómo vas? Bien, príncipe. Samuel Urrea. Dedito arriba si van bien. Listo. Martín Romero. Muy bien. Sarita, Sara Sofía. Dedito arriba. Muy bien. Esteban. Bien, profe. Bien, princesa. Esteban Torres, ¿cómo va? ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente. Martín de la Cruz. ¿Bien? Muy bien, Samuel Urrea. Muy bien, príncipe. Tomás, Samuel Pérez, ¿está por ahí? ¿Listo, Tomás, Samuel Pérez, está por ahí? ¿No está? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a leer, vamos a mirar esta imagen, vamos a observarla, vamos a mirarla. Él es Andy, esta es Sofía. Profe, dime. Profe, tengo una observación. En esta página del Mentefacto, creo que debemos calificar con las medallitas. Ah, listo, sí. A la derecha hay unas medallitas. Sí, dale, por favor, me colaboran colocando los tesores, van llenando la cajita de los tesores. Gracias. ¿Listo? Eso. Mientras colocan los tesores. Eso. Yo pregunto, bueno. Señora. Sebastián, al fin no se conectó. Me falta Sebastián, ahorita lo vamos a llamar porque no se conectó ayer ni hoy. Listo, mis amores. Entonces, vamos a observar esta imagen. ¿Listo? ¿Dónde está Andy y Sofía? Están en un supermercado. Miren. A ver, ¿qué vamos a observar ahí? ¿Listo? Les voy a leer y ustedes escuchan muy atentos. Dice, en casita. Dice, el propósito. Dice, reemplazar objetos con la letra X al ubicarlos en el Mentefacto nocional. Entonces, ¿cuál es el Mentefacto nocional? Esta parte que dice abajo. ¿Listo? Esta es la nocional. ¿Listo, mis amores? Le dice, prendas de vestir. Acá dice, prendas de vestir. Bueno, seguimos leyendo. Siguiendo la ruta correcta del policía, Andy, es él, y Sofía han llegado hasta un supermercado. Este es el supermercado Grandotote. Pero se han dado cuenta que algunas cosas están en el lugar equivocado. Imagínate, están en el lugar equivocado. Entonces, nosotros vamos a ayudarlos para ubicarlos muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a hacer un triángulo grande, o sea, del objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, buscamos que acá está una pantaloneta, un short de una niña. El X1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer con un colorcito, le vamos a trazar un triángulo dentro. Así, hacemos un triángulo dentro del, encerrando la faldita de la niña. ¿Listo? Y escribimos dentro del mentefacto, X1. Dentro del mentefacto escribimos X1. ¿Listo? Muy bien. ¿Vamos todos ahí bien? Bueno, listo. Vamos a buscar dónde hay otro objeto equivocado. Busquemos, busquemos. ¿Alguien me quiere decir dónde hay un objeto equivocado? Ayúdenme en dónde está mal ubicado. ¿Alguien me quiere decir dónde está mal ubicado? Le vamos a hacer un mentefacto ahí, un triangulito, un triángulo. ¿Qué es el mentefacto del objeto? ¡El sombrero! Muy bien, el sombrero. Muy bien, el sombrero. Entonces, vamos a hacerle también. ¿Por qué? Escúcheme. ¿Listo? Estaba hablando, salga el micrófono. Gracias. Entonces, vamos con el sombrero que llevó más el número. Le hacemos un triángulo, lo encerramos y escribimos X2. Dentro del mentefacto le dimos X2. ¿Qué hago? Alrededor de los objetos que son las prendas de vestir. Y escribe sus X en el mentefacto. ¿Listo? Y vamos con el sombrero. Le hacemos un mentefacto acá y escribimos X6 dentro del mentefacto. Pinta un triángulo de los objetos que son prendas de vestir. Y escribe sus X en el mentefacto. Eso era lo que estábamos haciendo. Acá hacemos un triángulo que es el... ¿Qué? El objeto. Muy bien. El sombrero está en la parte equivocada, profe Brigitte. ¿Cuál, princesa? El sombrero está en la parte equivocada en el supermercado. Muy bien, princesa Mariana. Y el sombrero está mal ubicado. Entonces, le hacemos un... X6. Muy bien. X6. Un mentefacto. Acá. Le hacemos el mentefacto. ¿Cuál es el mentefacto de objeto? El triángulo. El sombrero está en el supermercado. Dentro del mentefacto, acá, escribimos X... ¿Qué? ¿Este cuál es? X2. X2. X1, el zapato. Y X6, el sombrero. ¿Listo? X2, X1 y X6 dentro del triángulo, acá del mentefacto, objeto. ¿Perfecto? Listo. Papitos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, papitos? La comida. La comida. Listo, listo. ¿Qué es la ropa? Listo. Listo. ¿Continuamos con la otra? ¿Sí? ¿Está bien? Dígame, papitos, ¿continuamos con la otra? ¿Se califican? Se colocan el tesoro. Van llenando las moneditas del tesoro. Sí. Listo. Bueno, continuamos. ¿Vale? Ya. ¿Puedo? Profe, sí. ¿Puedo continuar con esta, papitas? ¿Ay, tú? No, todavía. No, profe, todavía no. Ya, yo la espero. Me avisan para que yo sepa. Yo las espero. Si necesita que les explique otra vez, me avisan. Dime, ¿quién me habla? Gabriela. ¿Quién? Gabriela. Gabriela, muéstrame la pantalla, princesa, que no te veo. Ah, bueno. Muéstrame la pantalla, princesa. ¿Qué es lo que se llama? Gabriela. ¿Me ha dicho? ¿Dónde coloca? Si nos espera que vuelve y les explique, les digo, mira, dentro del mentefacto, o sea, del triángulo escribimos X, X2, X1 y X6 Y hacemos un triángulo en el sombrero Un triángulo en la pantaloneta, en la faldita Y un triángulo en el tenis ¿Listo? ¿Vamos bien todos? Me muestran deditos y vamos bien ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos todos bien? Voy muy rápido ¿Voy muy rápido? Uy, pero si yo no he pasado Te estoy esperando, churro Tranquilo, no te preocupes que yo te espero Diles cómo vas, ¿bien? Listo Listo, princesa Carlitas, ¿cómo va? Pues terminé Listo Isabelita, ¿cómo va? Profe, que pena hablar con la abuelita de Gabriela ¿Así nos ves? No, señora, no te veo Ya te busco A ver, ya te busco Ya te busco A ver, a ver Lice, Manuel Carolina Helen Juan Pablo Martín de la Cruz Profe, pero es que estoy con el Lice de Carolina Esteban Julieta No, no la veo Seguro la cámara Está apagadita O no, o la señal también De pronto no la No la capta Yo sí lo veo aquí, profe Y ya me veo en cámara Gaby, la sacamos Es que lo tengo en miniatura la cámara Pero igual no te veo Espera, a ver si la A ver, a ver Samuelito Mateus Julieta Martín Miguel Ángel Carlos Emanuel Isabelita Carolina Blanco Pero está en blanco la pantalla tuya Ya, ya Ya la vi Ya la vi Ya la vi El 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 libro Ya lo vi Se fue otra vez ¿Listo? Listo Muy bien ¿Ya puedo Continuar? Sí, señora Listo Bueno Vamos a la página 73 ¿Listo? Listo Dice Yo les voy a leer Van a escuchar Acá Voy a leerles en este parte Donde les estoy señalando Atentos Dice Al salir del supermercado Andy y Sophie Encontraron Uno de los lugares favoritos ¿Cuál será el lugar favorito? El parque de diversiones Donde a lo lejos Han visto A sus mascotas Entonces dijeron A correr Tras de ellas Andy y Sophie Se emocionaron tanto Al llegar al Parque de diversiones Que vieron a sus mascotas Mírenla acá Que está el gatito Y está el perrito Dijeron Vamos, vamos Corriendo tras de ellos Y se fueron Al parque A divertirse Entonces escuchen Lo que hay que hacer Dice En cada mentefacto O sea Estos son los mentefactos Estos dos que están Aquí arriba Dice Encierra Las X Que no pertenecen A cada mentefacto Para En cada mentefacto Para ello Observa la imagen Del parque Entonces tenemos que mirar La imagen del parque Del parque Y encerrar las X Que no pertenecen ¿Listo? Listo Muy bien Donde dice acá Escuchen Donde dice el mentefacto Niñas Miremos acá Miremos Que es el X1 Busquen el X1 Que es el X1 Una niña Muy bien Acá está la niña Mírenla acá Muy bien Si pertenece O no pertenece Si pertenece Si es una niña Y acá dice niña Si pertenece Vamos a observar X2 ¿Qué es el X2? El X2 ¿Otra vez? Está otra niña Y si pertenece Al mentefacto X2 ¿Listo? Vamos a mirar ¿Qué es X3? El X3 Es el perrito La mascota De a mí Es el perrito ¿Pertenece O no pertenece? No, no, no No, no pertenece Lo vamos a encerrar Entonces Encierran X3 X3 Que no pertenece Al mentefacto De las niñas Enciérrenlo ¿Listo? Encerradito ¿Listo? ¿Ya lo encerramos? Muy bien Ahora abajo El mentefacto Dice Animal Vamos a observar ¿Listo? El X1 ¿Qué era? Mírenlo acá Una niña ¿Quiere decir Que sí pertenece? No Porque es una niña ¿Cierto que no? Entonces Lo vamos a encerrar Porque Una niña No es un animal Entonces Lo encerramos Encerramos X1 X1 Encerramos X1 Miremos ¿Qué es el X3? Busquemos el X3 El X3 Es la mascota El perrito Mírenlo ¿Y es un animal? Sí Sí Pertenece al mentefacto Animal Y El X4 Miremos Ah El X4 Es una mariposa ¿Y pertenece al mentefacto Animal? Sí Sí Pertenece Muy bien El que no pertenece Es la niña Entonces Cerramos X1 X1 Cerramos El X1 Listo Muy bien Ahora sí Busquen el tesoro Busquen el tesoro Y vamos a colocarnos El tesoro Listo ¿Listo? Listo Vemos todos ahí Puedo pasar O espero un ratito Me avisan papito Si puedo pasar O espero un ratito Disculpa ¿Me puedes dar más espacio? Vas un poco rápido Tranquila No te preocupes Dime ¿En qué te ayudo? Dime ¿En qué te ayudo? Papi No Profe Ya comprendimos Y está trabajando Pero cuando te Listo Listo Entonces esperamos un ratito Me avisas Tranquila No te preocupes Profe ¿Aquí? Dime ¿Dónde estás? Tienes 15 minutos No te veo Mi corazón Ah, listo Gabrielita Sí Bien Sí, ahí está bien pegada la pantalla Muy bien Listo Listo Gabrielita Pinta lo que Pinta lo que Listo Ya terminamos Bueno Qué pena contigo Listo Gracias Bueno Vamos a continuar Nuestra siguiente página Bueno En la siguiente página Dice Ludoclase Y bueno Dice Pinta lo que aprendiste jugando Listo Entonces aquí vamos a hacer Como el jueguito Bueno Lo que Debemos centrarnos aquí El jueguito Donde estaba el supermercado En el parque Todas esas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a dibujar Un mentefacto acá En toda la mitad Dibujen un mentefacto grande Dígale a papito y mamita Que te ayuden a dibujar Un mentefacto ¿Listo? ¿Cuál es el mentefacto? Un triángulo No sé si me Me sale Me saca Profe yo ahí tengo una duda Con esto porque Dime En el periodo Lo que yo hacía Era como dice Lo que aprendiste jugando Ahí me Me iba al juego La plantilla Y dice Mi mestrado Sección 2 Ajá Es como para finalizar La lección O sea Lo que aprendimos Es lo que aprendimos De todo lo que hemos hecho Entonces ahí dice Dibuja lo que aprendiste Ahí dice Dibuja Pero Dice en el juego Sí Disculpe Profe Tienes lo que toca Se es grande Se no ocupe Toda la panina Los que no tienen el libro Entonces ¿Cómo lo hacen? Hagámoslo como dice la profe Para que todos Podamos hacerlo De la misma manera Porque los que no tienen Cómo entrar al juego Cómo miran Que aprendieron Sí Igual O sea Esta hojita Es para ¿Señora? El libro no requiere No les escucho a todos Hábleme de Isabela Ramos Por favor Que lo que dice La mamita de Martín Es Yo lo estaba haciendo igual Depende del juego Se hacía El dibujo Ahí Donde dice Que aprendiste Lo que aprendiste Jugando Y para entrar al juego No se necesita El libro No es necesario El libro No pide un código No pide nada Ajá Listo Así Listo Espérame un segundito Espérame Sí Eso Muy bien Listo Espérame un segundito ¿El triángulo Tiene que ser grande O un triángulo pequeño? Déjame un espacio Para que dibujemos A los lados Ya les estoy buscando La página del docente Que nos da la respuesta ¿Listo? Acá nos da la respuesta Espérame un segundito La página 70 ¿Cierto? No, más adelante A ver A ver 34 74 74 Listo Acá nos da el juego ¿Sí? Mira Bueno entonces Nosotros estamos Desarrollándolo Y yo ya pues Lo desarrollé Y ya lo miré ¿Sí? Yo ya lo miré Y ya lo desarrollé Si quiere Entonces Les dejo Esa página Para que ustedes Entren a la casita El juego Y lo desarrollen ¿Sí? ¿O quiere que lo desarrollemos? No, profe Hazlo No pasa nada Profe Y o sea Cuando cada uno Está en su casa Adelantando su libro O repasando Pues si quiere Entrar a los juegos Por ahora pues Infercemos la plaza Bueno Listo Vale Entonces Seguimos Adelantando su libro ¿Qué pasa si? 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 A ver, déjame ver, mis amores. Eso, acércalo un poquito más. Listo, perfecto, perfecto, Isabelita. Muy bien. En la parte de la noción, vamos a escribir personas. ¿Así? Sí, sí, eso, muy bien. Listo, bien, Gabrielita. ¿Listo? Entonces, dentro del rectángulo, o sea, la noción, esto, mírenme acá, esto, se llama la noción. Entonces, escriban ahí personas. Escriban personas. La mamita de papito que escriban personas. Dentro del rectángulo, ¿listo? Por fuera del rectángulo, vamos a hacer dos personas. ¿Listo? Dos personas. Pueden ser al lado. Es que no sé, no me deja dibujar. Espera, llamo acá, espérame un segundito. Espera si puedo, yo dibujo. Perdón, profe, estamos desarrollando la página 74 o 75. No, 74, la 74. Ah, es que donde su merced dice, dibujan el rectángulo, estaba, era esa, la que aparece a la derecha, la 75, donde tenemos que escribir la palabra personas. No, 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 acá, donde está en lo blanco, donde está lo blanco, estamos desarrollándolo. Ahí hicimos el mentefacto, ya lo hicimos, en el rectángulo. El trípulo, perfecto. Donde va la noción, escribimos personas. Y entonces, alrededor del mentefacto me dibujan dos personas, dos personas. Dibújeme en dos personitas. Y a una le puede escribir X1 y la otra X3. X1 y X3. O no le escriban X todavía y yo ahorita les digo las X, ¿le listo? Dime, mamita Isabela. Profe, ¿al lado o adentro? No, princesa, al lado, al lado, por fuera del mentefacto. Puede ser al lado derecho y un al lado izquierdo, gracias. Puede ser un al lado izquierdo o otro al lado derecho. Dos personas. No escriban X todavía nada. Listo, profe, ya Gabriela está dibujando a las personas. Eso, yo los espero, yo los espero. Dibujen las dos personas, dos personitas. Una puede ser al lado izquierdo y la otra al lado derecho. Sí. ¿Listo? No, no, señora. No, yo los estoy esperando. Yo los estoy esperando, no se preocupen. Ahora se trae a una niña. Que lo cueste a él. Ustedes me dicen cuándo, ¿listo? Prenden cámaras y van diciendo, digo micrófonos y van diciendo ya, ya, ya. ¿Listo? Yo los voy esperando. El que necesite más tiempo me avisa. Listo, vamos esperando a los demás compañeritos. ¿Listo? ¿Listo? Sí, eso, mi amor. Sí, sí, sí. Eso, ya veo. ¿Listo? Sí, los que ya terminaron, no sé qué, van coloreando, mis amores. Van coloreando. De todos los colores viejos. No, no, no. No, no. No, no. ¿Lo hicimos? Sí, mi amor. En la parte donde dice nocional, ya la mamita te ayuda a escribir personas. Ella me lo, mi mamá me lo hizo aquí y yo escribí. Eso, mi amor. Ahí está bien. Falta colorear. Dale. En este pacto nacional. Dale despacio a mi corazón. Va coloreando despacio. Listo. Así que voy a explicar. Voy a explicar lo siguiente. ¿Sí? ¿Sí, papitos? Voy a explicar lo siguiente. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ya dibujé las dos personas. En la parte de abajo, en este pacto, pueden dibujar un juguete, un carrito, un balón, lo que quieran. Y en la parte de arriba, pueden dibujar unos árboles, por ejemplo. O un sol, una luna, o una flor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, descríbanme el... Entonces, a la parte de arriba pueden dibujar una flor, un árbol, una luna, una estrella. Y en la parte de abajo, en este pacto, dibujen un juguete, un juguetico. ¿Listo? Cinco minuticos. ¿Mucho tiempo? Apenas. Cinco minuticos está bien, ¿cierto? Eso, bien, Carlitos. Bien. Ahora, en la parte... ¿Ya dibujaste el juguete? Sí, las dos personas. Muy bien, Carlos. Ahora, en la parte de abajo, dibujen un juguete. Y en la parte de arriba, dibujen una luna, un sol, o una flor. ¿Listo? ¿No fue así? ¿No te veo, corazón? A ver, te voy a buscar a ver dónde está tu pantalla. Tranquila, es que los papitos le pueden ayudar. No se preocupe. Igual un juguete, ustedes lo pueden dibujar un baloncito, un carrito, un barquito, ¿qué más? Una pistolita de agua. Todas esas cositas son juguetico. ¿Listo? No se preocupen, no se preocupen, que yo los espero. Y en la parte de arriba, dibujen un árbol, dibujan una flor, una estrella. ¿Listo? O un globo también se puede dibujar. ¿Ya coloreaste, Juan Pablo? ¿Ya los coloreaste, mi corazón? No, señora. ¡Uy, Juan Pablo, eres muy rápido! Vamos a esperar a nuestros compañeritos que también están rápidos. No se preocupen. Vamos despacio. Y ya desarrollamos una página nomás y descansamos. ¿Profe, así? Vamos despacio. A ver, Juan Pablo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Profe, así? Qué pena, profe, es que tuvo que retirarse un segundito. Ah, bueno. ¿Quién me está diciendo que así? Es Gabriela González. A ver, ya te busco en la pantalla, princesa, porque no te veo. Ah, ya vi, Gabriela. Sí, eso, Gabrielita. Listo, listo. Eso, pintaste de verde, ¿qué es eso? ¿Un qué? Balón. Un balón. ¿Y en la parte de arriba dibujaste qué es? Estrella. ¿Una estrella? Listo, perfecto. Listo, ya les voy a explicar cómo vamos a colocar las X, ¿listo? Qué pena, profe. Después de los dos niños, ¿qué más dibujan? Después de los dos niños, entonces en la parte de abajo puedes dibujar un juguete y en la otra parte de arriba puedes dibujar un árbol, una flor, una estrella, un corazón, un globito. Sí, sí, sí. Gracias, Río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hiciste en la cabeza? ¡Gracias! ¡Dime! ¿Quién me llamó? ¡Yo ya terminé! ¡Yo ya terminé! ¿Quién es yo? ¡Gracias! ¡Melanie! ¡Melanie! ¡Listo! Espera un momentico, princesa! Mira, ya terminamos. ¿Listo, Samuelito? ¿Qué hay que hacer después de los niños? ¿Qué hay que hacer después de los niños? ¿Quién me pregunta? ¿Qué hay que hacer después de dibujar los dos niños? En la parte de abajo puedes dibujar un juguete, princesa. Un juguetico. Y en la parte de arriba puedes dibujar un árbol, una flor, una estrella, un globo, un corazón. Cualquiera de esas cositas. Una nomás. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Bien, Carlitos. Muy bien, Carlitos. Si quieres puedes compartir pantalla, me hace el favor, para que los otros niños puedan ver. Dile a la mamita que comparta pantalla. ¡Permina! ¡Eso, Helen! Muy bien, Helen. Muy bien. Listo. Si quieres también puedes... Dime, princesa. Ya terminan las tareas. Listo. Espere que vamos a colocar las X. Espere que vamos a colocar las X. ¿Quieres que te muestre? Sí, mami. Muéstrame. Esteban, ¿es que le dibujen? ¡Una! ¡Eso! Tengo que usar un árbol, dos árboles. ¡Listo! Muy bien. ¡Y un sol! ¡Listo! ¿Cómo vamos todos? ¿Cómo vamos todos, todos? Bien, Carlitos. ¿No se puso? Eso, Carlitos. Bien, bien. Listo. Bien. Atención. ¡Apa! ¡Señor! ¿Cómo es esto? Eso. ¡Apa! 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 María Ángel, bien, 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 María Ángel. Martín, ¿cómo vas, príncipe? Los dos, Martín. Martín de la Cruz. Bien, María Ángel. Bien. Samuel González, ¿cómo vas? Bien. Samuel González. Por favor, a mí. ¿Señora? No te escucho. Martín, Samuel. ¿Señora? Samuel Rubio. Yo también le mandé un carro y una cosa. ¡Ya, pero sí! Eso, bien, listo. Bueno, muy bien. Samuel Terreros, ¿cómo vas? Martín Romero, ¿cómo vas? ¿Qué? El carácter. Bien. Samuel Urrea. Mi gran tío, dibujé un caracol y mi pelota. Bien, listo, muy bien. Listo. Esteban Torres, ¿cómo vas? Gracias. Esteban Torres. Yo dibujé dos árboles. Un árbol y dos nubes. ¿Y qué, mi amor? Dibujé dos árboles, dos nubes, una, dos y tres y cuatro. Cuatro, nueve cien, sorry. Bueno, listo, mi corazón. Listo. ¿Y Sarita, cómo va? Sarita, ¿cómo va? Bien, profe, ya terminé. Bueno. El hermanito de Samuel Urrea no deja trabajar. Listo. Todos vamos ahí, ¿sí? ¿Ya puedo explicar lo siguiente? Papitas, ¿puedo explicar lo siguiente? Sí, señora. Bueno, listo. Sí, señora. Muy bien. ¡Sí, señora! Présteme la atención. Donde está un niño, escriban X1. Diga, háganlo los papitos. Escriban X1. Donde dibujaron un niño. En la parte de abajo donde dibujaron el juguete, escriban X2. Donde dibujaron el otro niño, escriban X3. Y donde dibujaron el último, escriban X4. Dice, el mentefacto dice, la noción dice, ¿qué? Personas, ¿cierto? Personas. Entonces, dentro del triángulo, ¿qué X escribimos? ¿Alguien me puede ayudar? X1 y X3. Muy bien. Dentro. Muy bien. X3. Muy bien, Samuelito. Muy bien, Samuel Rubio. X1 y X3 dentro del mentefacto. Muy bien. O sea, dentro del triángulo, escribimos X1, X3. Los otros los dejamos por fuera porque no hacen parte de la noción de personas. ¿Listo? ¿Todos vamos bien? Perfecto. Listo. Vamos a hacer la última, la del globito y no más, por hoy. Listo para que descansemos ya. ¿Listo? Me avisan si voy rápido o si estamos todos al tiempo. Avísenme, papito, si puedo seguir o no. ¿Vamos bien? Vamos bien, bro. ¿Listo? Sí, señora. ¿Alguien necesita tiempo? Ya, papá. ¿Alguien necesita tiempo o vamos bien? No, señora. Bueno, vamos a hacer tiempo. Vamos bien. Vamos a hacer las 75 y descansamos. ¿Listo? ¿Les parece bien? Bueno, dice, el propósito, dice, ubicar los elementos por dentro y por fuera del mentefacto nocional. ¿Listo? Se dan cuenta que está Andy, miren a Andy, acá está Andy con unas serpentinas y acá está Sophie con unos globos. ¿Listo? Se dan cuenta que dentro de los globos está X4, X1. Bueno, en la serpentina está X2, X, perdón, 3 y X2. Muy bien. Acá encontramos el mentefacto. Dice, de acuerdo con las imágenes, dibuja las X que van dentro del mentefacto. ¿Listo? Dentro y fuera del mentefacto. Entonces, listo, vamos a escribir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, ¿qué dice? Globo. Acá en la noción dice globo. ¿Cuáles son las X que tienen globos? ¿Alguien me puede ayudar? X4 y X1. Muy bien. X1 y X4. Dentro del mentefacto donde estoy mostrando, miren la pantalla, papitos y niños. Adentro del mentefacto escriben X1, X2. Escriben X1, X2. ¿Listo? Muy bien. Por fuera, vamos a escribir las otras. Fuera va X3 y X2. Muy bien. Por fuera del mentefacto vamos a escribir las que no tienen globos, porque no son globos, son serpentinas. Entonces, escribimos por acá, X2 y al otro lado escribimos X3. Acá por fuera, X2 y X3. ¡Listo! ¡Listo! Disculpe, pero puede volver a explicar. Es que dentro del mentefacto usted dijo X1 y X2, entonces no entendí esa parte. X1, X1 y X4. X4, mira, las X que están dentro de los globos. Acá dice noción globo, globo. Entonces, ¿cuáles son los que tienen las X globos? X1, X4. Entonces, dentro escribo X1, X4. No, tranquila. Es que habías dicho anteriormente X1 y X2. No, no, porque ahí dice la noción globo, globo, globo. ¿Cuáles son las X que tienen globos? X4, X1. Y dice que por fuera los que no son globos. ¿Cuáles son los que no son globos? Las serpentinas. Entonces, X2 y X3. X2, X3. ¿Listo? 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 ¿Pero fue así? No veo. ¿Dónde está? No te veo, no te veo. ¿Listo? Es de Carolina Blanco. ¿Señora? Señora, me atreve. ¡No se mire! ¡Prinse, me ve! ¡No te veo, Prínse! ¿Dónde estás? En el de Carolina Blanco. ¿Señora Blanco, profe, si nos ve? Sí, es Samuel Mateos. ¿Mateos? ¿Bien? ¿Listo? A ver, Carolina, Carolina, Gabrielita, ¿dónde está? No te veo. No te veo. Profe. Dime, corazón. Mira, profe. Ampado, yo te vi. Helen, a ver, ¿dónde está Helen? Ah, ya te vi, Helen. Acá estoy, mira. Listo, ya te vi, princesa. Listo, muy bien, listo. Muy bien, muy bien. Ya terminé. Gracias, profe. Listo, muy bien, Carlita. Gracias, profe. Muy bien, Gabriela. Ya vi a Gabrielita, bien. Emanuel Castro, muéstrame lo que trabajaste, Emanuel. Profe, ya terminé. Ya aprende. Déjame ver lo que hiciste, Emanuel Castro. ¿Listo? Eso, muy bien. Profe, ya terminé. Bien, Emanuel. Te faltaron los globitos. El mentefacto de los globos. Ahorita me hace el mentefacto de los globos. Listo, mis amores. Bueno, muy bien. Listo, papitos. Por hoy terminamos la clase de Emerani. Entonces, si les gustó la clase hoy, mucho mejor. ¿Mejoró? ¿Mejora? Gracias, ¿no? Listo. Listo, muy bien. Profe. Profe, nos gustó. Listo. Muy bien. Entonces, ya están más claritas. Pues, nos mandaron este material y con este material muchísimo, mujer, podemos aprender más y podemos explicar mucho mejor. ¿Listo? ¿Listos? Y, niños, listos. Entonces, nos vemos en ocho días con esta clase igual. Pero nos vemos mañana con las otras clases. Y esta clase fue la atención. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, van a descansar. Un abrazo. 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 Entonces, nos vemos mañana. Listo. A las ocho y veinte. Descansen. Relájense. Y lo que les haya hecho falta, pues, lo terminan ahora más tarde. Entonces, mañana la clase es en la página nueva de Google Meet. Sí, señora. Perfecto. Ya tienen el link pegado en el anuncio de matemáticas. ¿Listo? Perfecto. Gracias. O sea, que ya cisco, ya no más. Ya no va más. No descansen. Ya se pueden ir a descansar. Listo. Muchas gracias. Bendiciones. Y feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Chao. 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 Chao.